les damos oficialmente la bienvenida a las y los que se suman hoy este es nuestro segundo encuentro de voces en vivo del proyecto mi escuela virtual del nivel primario les agradecemos por estar ahí de otro lado acompañándonos hoy vamos a como les decía en nuestro segundo encuentro vamos de alguna forma a retomar o dar un pasito más de lo que fue el primer voz estén vivo en esta oportunidad el mes pasado nos preguntamos partimos del interrogante que enseñamos y nos dedicamos a pensar a conversar sobre la selección de contenidos prioritarios la idea es avanzar en este camino y hoy en este segundo voces en vivo partir del interrogante como organizador del encuentro como enseñamos y en ese sentido queremos hablar de la gestión de la clase hoy invitamos a vanessa giordano ella es profesora de nivel primario con una trayectoria y un recorrido de más de 10 años en el nivel no sólo en el aula sino también como vice directora además es licenciada en ciencias de educación y está cursando sus estudios de especialización en tecnología educativa en la universidad de buenos aires también trabaja como asesora tecnológica en dos colegios y forma parte de la cátedra comunicación y educación de la carrera de licenciada de licenciatura en ciencia de la educación de la uva bueno nosotras pensamos algunas preguntitas para guiar esta conversación esperamos que resulten desafiantes y convocantes para para iniciar este diálogo bueno gracias la verdad que es súper interesante pensar un espacio para para poner un poco de voz aquello que acontece en el habla tomó lo que dijiste recién miriam respecto a que nos quedan cortas a veces los las teorías los enfoques y este concepto de gestión de la clase me parece súper interesante también pensarlo bajo la vista digamos de quienes están hoy en día habitando las aulas creo que hay algo de lo inédito de lo histórico en esto que está pasando con la pandemia que seguro va a ser motivo de muchos libros de acá en más y seguro de esto se va a escribir y teorizar un montón pero me parece también muy valioso darle voz a a docentes a quienes están en las aulas para para contar cómo es esta experiencia que como decía les decía antes es muy inédita y la gestión de la clase en este caso frente a esta primera pregunta de qué hablamos cuando hablamos de gestionar una clase retomando también lo que se decía al principio que es una batería de un montón de cosas que ocurren y que permiten que cada docente pueda tomar decisiones pedagógicas creo que la clave va por ahí gestionar tiene que ver con tomar decisiones netamente pedagógicas todo aquello que un docente una docente tiene que decidir en el momento de estar en el aula tiene un sentido pedagógico y esto me parece que es muy importante cada paso que uno hace en el aula está planificado y esto creo que es algo para para revalorizar incluso en estos contextos que todo nos abruma y nos resulta extraño porque por lo pronto es una situación incómoda desde un lugar que que no vivimos y en ese sentido a mí por lo pronto la práctica me llevó a resignificar la palabra gestión cuando estudiaba en el profesorado gestión tenía que ver con eso que uno aprendía a hacer cuando daba clases y era casi como algo mágico era un arte era parte del oficio y muchas veces estaba asociado con poder decir bueno voy a controlar todo lo que allí ocurre para poder moverme cómodo cómoda en esa aula y dar clases y después cuando uno da clases se da cuenta que hay poco del control digamos la clase acontece sucede y mucho de lo que uno termina haciendo es tomando decisiones casi minuto a minuto respondiendo a millones de variables que ocurren minuto a minuto y ahí es donde creo por lo menos a mí me pasó muy fuerte cobra un sentido protagónico a la planificación cuanto más uno planifique no desde un sentido netamente de trámite es decir no planificar para completar un formulario o algo burocrático sino planificar para sentirse uno más cómodo con esa improvisación que tiene que ocurrir cuando de pronto aquello que pasa en el aula no es como uno se lo imagina parece que termina la clase y se termina la planificación y no la planificación ahí es un montón de información que aparece después de la clase y el nivel primario tiene algo de muy interesante y es que muchas veces los maestros y las maestras están en el después de la clase porque van al recreo porque escuchan los comentarios ven cómo qué repercusión estuvo eso que pasó en la clase y eso hay que tomarlo para mí eso es parte también de gestionar la clase gestionar el después del momento en sí de lo que ocurrió en la clase si hubiera que describir esta situación de gestionar una clase en la bimodalidad hay algo de lo complejo y esto es inherente a que es una situación como decíamos antes inédita al ser inédita es nueva al ser nueva no hay nada escrito y al no haber nada escrito no tenemos referencias no tenemos parámetros no tenemos un horizonte claro no podemos fundamentar nuestras planificaciones hay mucho de lo que ocurre y es experimental creo que la bimodalidad tiene como algo muy particular y es los límites de la clase o sea yo puedo gestionar aquello que conozco ahora cuando lo que no conozco no puedo al menos determinar sus fronteras cuando no sé hasta dónde llega mi clase ni quiénes están formando parte si la clase es con mi estudiante o si es con el estudiante y con el adulto que está al lado si es con la familia del estudiante además incluida hay algo ahí de las tensiones que trajo la bimodalidad específicamente la virtualidad que es muy diferente de lo que estaba escrito la virtualidad escrita hasta ahora era de personas adultas que entraban en una institución y la diferencia la física no estaba físicamente ahí había una propuesta específica pero acá no es así acá la virtualidad es que la escuela está dentro de la casa no hay mucha vuelta a esto y eso es una situación por lo pronto incómoda porque no tenemos como parámetros para manejarnos y porque siempre históricamente la escuela estaba fuera de la de la familia la familia estaba fuera de la escuela y de pronto eso se borró y ya la familia no es quien acompaña sino que a veces es quien resuelve la tarea o quien explica la tarea y ahí tenemos un actor educativo que se reconfigura y entonces cuando uno gestiona tiene que gestionar sabiendo que hay nuevas personas dentro de la clase más menos más presentes menos presentes pero están creo que que pensar la bimodalidad nivel de gestión implica ahora lo decimos ya con el diario del lunes pero porque ya pasamos muchos meses habitando la virtualidad creo que implica para el docente y la docente hacer un ejercicio que es sumamente interesante y que tiene que ver con ver qué hay de particular en la virtualidad que de particular en la presencialidad cuáles son los límites de lo virtual y los límites de la presencialidad y cuáles son las potencias y planificar teniendo en cuenta eso yo creo que si cada docente puede ir haciendo ese ejercicio que encima creo que si es colectivo es mucho más ameno de hacer es mucho más sencillo gestionar la clase porque uno va empezando a entender en dónde está parado para sumar a esto también hay algo de lo que se tiene que reconfigurar y que siempre lo leemos en la teoría y es el famoso contrato didáctico el contrato didáctico es clarísimo la presencialidad cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en ese espacio acá el contrato tiene que ser reconfigurado necesariamente porque hay otras personas incluidas en la escena y porque ya el habla no tienen las mismas fronteras y porque ya no hay los no están los mismos tiempos y porque las cosas que ocurren son diferentes que la visualidad tiene que poder reconocer como lo particular y entendernos como sujetos que estamos desafiados en esa cuestión tan loca que ocurre hoy que es el aula extendida y no como pensábamos hace muchos años sino de una forma totalmente nueva tenemos que empezar a pensar que la tecnología no es sólo el recurso para como usualmente se incluye en las escuelas es decir bueno ahora esto lo hago más divertido usando tecnología lo hago más lindo usando tecnología para mí lo novedoso de esta situación y de la incorporación de lo tecnológico en casi todas las escuelas es que es un nuevo espacio como espacio me parece una idea potente para pensar que ese espacio no es sólo una herramienta sino que tiene sus propias lógicas tiene sus propias normas tiene sus formas de vincularse específicas que nuestros estudiantes ya las conocían porque habitaban estos espacios pero ahora están institucionalizados en una escuela y ocurre algo ahí que es educativo es distinto lo que ocurría cuando nuestros estudiantes habitaban los espacios más digitales en esos términos pensar la gestión de la clase teniendo en cuenta lo tecnológico para mí implica en esta coyuntura no en esta actualidad implica no sólo pensarlo como recurso que así fue como se pensó en el 2020 era bueno tengo que traducir mi clase presencial a la virtual poco a poco fuimos entendiendo que no era una traducción que no debía hacerlo y que era muy frustrante pensarlo así porque no vamos a tener los mismos resultados que en la presencialidad y que por el contrario es un espacio que hay que habitar hay que construir hay que hacer un como decía antes un contrato para poder cuidarnos entre todos en ese espacio nuevo un encuadre un encuadre que sea potente y que pueda ser reeditado y redefinido pero creo que también algo de lo que ocurre y que que tiene que ver con gestionar la clase es pensar en el acceso y acá esto no es una noticia nueva sabíamos que había diferentes accesos a dispositivos a conectividad lo sabíamos mucho antes de la pandemia pero no estaba en la agenda hoy está en la agenda y es algo de lo vital la clase virtual existe en tanto haya acceso si no hay acceso no hay no hay forma de que esa persona esté incluida en esa clase y esto es hiper importante entonces pensar la gestión también es contemplar esa diversidad la diversidad que conocíamos antes al interior de la escuela en el interior del aula era en términos generales cognitiva uno podía decir bueno hay diferentes niveles de apropiación o era de era cultural pero era la diversidad que hay que tener en cuenta es la la de acceso y cuando uno gestiona tiene que saber que hay un grupo de estudiantes que quizás eventualmente por acceso a conectividad o dispositivos quizás no están en la clase y uno no puede dejar de darle clases a esas personas tiene que incluirlas entonces ahí hay una variante que es nueva porque ahora la clase ocurre en la virtualidad a mí creo que lo que más me deja la pandemia es el haberme obligado a sentarme un fin de semana a probar herramientas que quizás conocía pero por ocio digamos por hobby pero ahora la estaba pensando en términos de una clase y es esa cuestión ese pensar creativamente el uso de herramientas o pensar cómo llegar a acuerdos en una videollamada por ejemplo ahí la herramienta es clara es una videollamada y me permite a mi objetivo es que poder conversar con demás personas pero cómo hacer de ese espacio un espacio significativo llevo mucho pensar y ese ese pensar es muy potente creo que lo que hoy más necesitamos para para tampoco sentirnos muy abrumados y abrumadas frente a todo lo que está pasando es habilitarnos a tener el tiempo es decir si tengo un recurso x que a mí me está posibilitando dar la clase bueno darme el tiempo para tomar mis decisiones pedagógicas y yo estar conforme con eso no correr yo creo que hoy necesitamos como dejar de estar respondiendo a la inmediatez que nos da a veces la tecnología y darnos esa pausa y generar los espacios colaborativos y poder pensar en ese sentido creo que lo mejor que puede hacer un docente está en esa situación quizás es muy abrumado o no sabe por dónde ir y juntarse con otro con otra docente y charlarlo creo que hay que decirlo y está bueno formar esas redes y darse el tiempo necesario sin correr para experimentar para fracasar si experimenté y no me salió y volver a intentar creo que ese es el tema poder no no vivir la frustración como bueno esto ya no lo puedo usar no nací para esto me dedico a otra cosa por el contrario no lleva un tiempo de aprendizaje y hay que darnos ese tiempo me gusta más pensar en una planificación más versátil y como adaptativa y creo que lo ahí lo que tenemos que pensar los docentes es en qué términos va a ser versátil porque siempre se habla de la planificación como flexible y eso lo tenemos clarísimo flexible porque la realidad la puede permear cambiar y demás pero me suena más pensarlo desde lo versátil porque cuando uno la diseña es como que tiene que activar y desactivar algunos interruptores que antes no desactivamos ni activamos porque estaban dados por ejemplo esto es decir los tiempos si yo me había la virtualidad o estoy en la presencialidad los tiempos cambian es inherente al espacio que estoy habitando ahora saber que puedo alternar que no dependo de dos bloques de 40 minutos para resolver una actividad sino que el tiempo puede ser más difuso o más flexible es algo que yo agrego a esta planificación que es más versátil los espacios la presencia porque puede ocurrir que yo quizás no esté en lo que nos está pasando en muchas escuelas es que los docentes se aíslan y no así sus burbujas por diferentes formas de protocolo y ahí es es importante porque quizás el docente planificó algo expositivo y después una actividad grupal y resulta que lo expositivo no se puede dar porque el docente o está aislado o está en otra situación entonces poder ir activando y desactivando esas cuestiones el tiempo el espacio la presencia los recursos para mí le da un recurso versátil sumó un montón si yo estoy a la presencialidad y voy a usar un libro impreso claramente ocurre la virtualidad y mi planificación quedó sin ningún sentido bueno no tiene que ser algo que yo puedo usar en ambos espacios creo que eso va a ayudar bastante en la plataforma en la propuesta en el proyecto de mi escuela virtual que es más que una plataforma es también un asesoramiento pedagógico técnico justamente la idea es tener un espacio de encuentro sincrónico asincrónico para compartir planificar juntas y juntos este nuevo habitar en las aulas de esta nueva manera o manera distinta de gestionar nuestras clases aprovechemos este espacio que se nos brinda el estado de contar con el asesoramiento encontrar con un espacio en donde podemos reunir recursos podemos reunir herramientas podemos interactuar conocernos intercambiar la plataforma les ofrece una estructura de aula donde en esa estructura de aula ustedes pueden tener todas las áreas del conocimiento que están dentro del diseño curricular y allí ir subiendo sus actividades las actividades son hay un montón de recursos que se puede que brinda esta plataforma y también hay muchos recursos que los podemos encontrar en el portal haciendo escuela si ustedes quisieran participar como escuela como grupo de docentes tienen que escribir a mi escuela virtual rn roba gmail.com para solicitar la apertura una cuenta personal y los invitamos para el próximo encuentro de de voces en vivo que es el martes 8 de junio a las 4 de la tarde y y